Saludos a todos, José Javi Ferreira aquí y hoy Mac acaba de anunciar el nuevo update que van a tener, el IOS 15 y sé que le pongo unos nombres ahí, WWD, yo no sé ni qué es eso, pero la verdad que aquí yo vengo a hablar de algunas cosas que trae que nos conviene mucho a nosotros los filmmakers, a nosotros las personas que hacemos videos, las directores, los productores, todo el que tenga que ver con hacer videos, hay algunas cositas aquí que Apple acaba de anunciar que nos conviene mucho, una de las cosas que yo me emocioné mucho es el ID Scanning, tú vas a poder tener tu ID como tu licencia o tu tarjeta de identificación, la vas a poder tener en el celular y ya están trabajando con TSA para poder hacerlo los viajes, para no tener que tú estar llevando tus tarjetas y esa estupidez es antigua, eso ya es antiguo, esto va a venir, ya eso debería ser digital, literalmente es como que uno tiene una tarjeta física, también tú sabe que ya tenemos las tarjetas de crédito así, de esa forma con el Apple Wallet y de esta forma, imagínate, yo cuántas veces he perdido vuelos porque cuando llego al aeropuerto se me olvida la cartera, se me olvida la identificación porque uno está tan pendiente a llevar la cámara, a llevar el tornillo, a llevar el disco duro que se le olvida la identificación y todo eso y la verdad que es muy triste que eso pasa porque a mí me pasa muchas veces y estoy seguro que a usted la ha pasado si viaja tanto como yo y entonces eso es muy emocionante y eso nos conviene mucho a nosotros que siempre estamos despistados con mil cosas, otra que está súper buena que esta pues lógicamente va a coger más tiempo para muchas personas es también puedes tener tus llaves dentro del celular, eso está espectacular, por lo menos donde yo vivo, en la propiedad donde yo vivo, un edificio es moderno y nosotros abrimos con unos chips, con una cosita azul que nos dan y me imagino que ya cuando eso venga pues ellos lo que tienen que hacer es actualizarlo y así yo abro con mi celular y ya estamos y eso es muy bueno también para los mismos, para los viajes o para algunos de los carros modernos lo va a traer, me entiendo, uno quizás hace una actualización y tiene el acceso para que la llave prenda el carro, desde el celular, para todo eso, eso es súper bueno porque también eso es otra cosa, estar cargando llaves, de que se te pierda la llave, de que llame una persona para que te haga una llave nueva, eso está bien antiguo y yo sé que no todo el mundo tiene acceso, yo sé que no todo el mundo tiene un carro moderno, pero para los que lo vayan a tener, como usted, si no lo tienen en el momento, lo van a tener en el futuro, pero es muy conveniente para nosotros. El nuevo iOS de Apple tiene un multitasking chévere, dicen, un poquito antiguo porque ya esto Android lo ha hecho mucho, pero es chévere tu poder editar y a la misma vez ver un poquito de WhatsApp o hablar con la gente o ver otras cosas, sirve para algo. Otra cosa que me hubiese salvado la vida y mucho dinero es, los AirPods van a estar en el Find My, por ejemplo, si tú estás en una filmación y tú tienes los AirPods, porque a veces yo me los pongo, porque si alguien me llama, un cliente o algo, yo estoy filmando, yo puedo escuchar al cliente y hablar con él mientras estoy con la cámara filmando, que eso es muy conveniente, por eso es que yo compro AirPods, pero se me han perdido como 10 veces ya, he gastado mucho dinero. Ahora, los nuevos sistemas de Apple y todo esto, lo que va a tener ahora es que tú, por ejemplo, si estás firmando en una localización, estás firmando en una casa, estás firmando en una discoteca y dejaste los AirPods, te entró una notificación, diciéndote, hey, está un poquito lejos, vas a dejar los AirPods y eso está buenísimo. Yo me hubiese ahorrado mucho dinero con eso y ahora, gracias a Dios, lo voy a tener siempre bien activo eso. Cuando yo esté grabando, ah, dejé los AirPods un momentito, vamos a suponer que tú los dejas porque estás descansando, los dejas en la mesa donde estás depositando todo el disco duro y se te quedan ahí. Y a mí me va a pasar eso mismo. O en el avión, cuando tú estás saliendo, hey, dejaste los AirPods. Cosas así ayudan mucho para nosotros, que siempre estamos pendientes a mil cosas. Otra cosa que me emocioné mucho, la aplicación de Zoom, a mí no me gusta personalmente. Yo hago los coaching calls con los muchachos de la academia por Zoom y la calidad bien baja. No me gusta el sistema y yo pagué un año entero. Ahora Apple acaba de anunciar que ellos van a tener ese sistema por FaceTime. Por fin llegó donde vamos a poder tener un calendario, donde vamos a poder hacer citas, reuniones, donde yo puedo enviarle un link a todo el mundo y nos vemos. Pueden entrar gente de Android y estoy seguro que imagínate, se va a ver una calidad espectacular porque tú sabes que Apple siempre está lucido con eso. Eso es súper bueno, eso nos va a ayudar mucho a la academia, a nosotros. Y esto es lo más emocionado. El día que salga, ahí al otro día yo voy a estar haciendo un coaching call. También cuando yo estoy haciendo un video musical y, por ejemplo, nadie tiene la música porque el cliente está muy maniático, porque dice que pueden robarle la canción o eso. Yo pongo la música de mi teléfono al Bluetooth y de ahí la escuchamos. Se lo dio a una persona, mira, dale play para que el artista la escuche o algo. Anteriormente yo ponía el no, do not disturb, que es no me molesten en iPhone, que es esta lunita fea. Ahora le va a llegar una notificación a la persona que te llame que tú estás en do not disturb. Entonces la persona no va a pensar que tú lo estás ignorando, que no quieres cogerle la llamada o que lo bloqueaste porque me han preguntado, mira, tú me bloqueaste y es que yo tengo eso. Notificación prendida. Eso es muy práctico para eso mismo. Y si tú estás durmiendo algo, la gente sabe que es que mira, estás ocupado en el momento, no te puedes molestar. Ahora mismo en este momento yo tengo el do not disturb puesto y si alguien me llama, no va a saber que yo lo tengo puesto, pero cuando esto ya salga, el opte y ese, no sé, le va a decir a la persona no moleste. Que Javi está en el no moleste mode. También otra cosa chévere que tenemos el live text se llama. Por ejemplo, a veces yo estoy en un lugar y yo un lugar y yo wow, mira ese sitio que lindo. Una casa o algo que la están vendiendo. A veces esas casas como llevan tiempo en el mercado y están cerradas, le están dispuestos a alquilarla por un día, por una firmación o algo. Pues yo le saco una foto, pero mira, ahora si le sacas foto, tú vas a poder guardar ese contacto porque te lees las letras, te lees teléfono y eso es muy bueno y muy práctico. Un ejemplo, si alguien tiene, si tú ves una idea, algo, algo que te inspire y tú lo retratas, pues tú puedes poner todo eso. Eso también es bueno para los recibos. Por ejemplo, si tú quieres poner un recibo en tus notas, no tienes que poner la foto nada más, él te lee el recibo completo y tú puedes ponerlo quizás en las notas. Si tienes, vamos a suponer que nosotros vayamos a hacer construcción y vamos a un dipo y tenemos una lista muy larga de todo. Tú le tiras una foto y eso lo convierte en texto, o sea, te lo lee y lo puedes copiar, lo puedes pegar en tus notas y ahí tú ves todos los gastos que tienes para la contable o para ti mismo, para que vayas manteniendo todo y no tengas que estar viéndolo. Pidió algo de más o algo y no tiene que estar. Olvídate, te ayuda como tal, que eso a mí me gusta porque muchas veces los lugares o yo le tiro fotos a algo que alguien dijo. Vamos a suponer que hay un code que diga este, ah, el agua es como, no sé, es lo que tú quieras. Eso como tal te lo va a copiar. Eso es muy bueno también para nosotros. Bueno, y Apple anunció muchas cosas más, pero esas son las que yo ve y práctico para nosotros las personas que hacemos videos. Si tienes Apple, espero que aproveches esto y que hayas hecho un poquito caso a este video para que puedas también hacerlo. Y bueno, muchas gracias como siempre. Creative Film Academy. Aquí José Avi Ferrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!